Porque estuve, estuve, no sé, estuve ahí, estuve después, estaba en las vacaciones, después me dio paja No, por favor, por favor, no soy una televisión Ah, bueno, ah, bueno, ser un Nibu TV no está tan mal Es buenísimo, no soy una televisión Chicos, me voy a rebotar No, por favor, por favor, no soy una televisión Ah, bueno, ah, bueno, ser un Nibu TV no está tan mal El Nibu culo El Nibu culo, what the fuck El Nibu culo El Nibu culo Ah, no lo había visto Ah, bueno, este bebé se lo voy a pasar a todas, lo voy a descargar y se lo voy a pasar a todas las personas Que me dicen Nibu TV, te lo juro A todas, a todas las que dicen Nibu TV Ok Il Nibu culo